Amigos, muchas gracias por sus invitaciones a eventos culturales. El día de hoy nos encontramos en el ensayo de la obra Anima Sola. Mi nombre es Eric Bacavadillo y esta es Cartelera Cultural. Debido al séptimo festival universitario de la mujer, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tendrá una semana llena de talleres y actividades culturales. Es por eso que el día viernes puedes asistir al taller de experimentación textil en el Centro Cultural La Garza. O también podemos asistir a la función de titiriteros de la UAH, a Zahel Navarrete y Daniela Mejía en el espacio teatral La Purísima. Recuerden, ambos eventos son a las 4 de la tarde. Los hombres con los que tú vives cultivan miles de rosas. Regresando con la obra, me encuentro aquí con José Escamilla, el director de esta, quien nos va a contar acerca de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos trabajando en una puesta en escena. Somos una compañía que se llama Piteatro. Yo soy el director de esta obra. La obra se va a realizar aquí en Foro Escénico, el 4 de marzo es nuestro estreno y vamos a tener temporada hasta el 20 de mayo. Vamos a tener funciones lo que es todos los miércoles de marzo, abril y mayo a las 7 de la noche en Foro Escénico. La puesta se llama Ánima Sola. Y bueno, los esperamos. Hagan sus reservaciones y sigan nuestras redes. El sábado 7 de marzo, al mediodía, tenemos una cita con los cantautores de la UAEH, Néstor Alejandro y Julio Rico, en el Museo Casa Grande en Real del Monte. O bien, podemos asistir a la elaboración del mural bordado en el Centro Cultural La Garza, aquí en Pachuca. Y para que se animen a verla, quiero contarles que esta puesta en escena está basada en tres hechos reales. ¿Nos puedes dar un poco más de contexto? Sí. Espacio vacío. Tres personajes misteriosos entran en escena para simbolizar su muerte, su vida y mostrarnos qué es lo que fue lo que pasó. Ánima Sola es una puesta en escena que habla de tres feminicidios basados en hechos reales. Y bueno, les invitamos a ver esta puesta en escena, que está llena de suspenso, de muerte, de dolor, de pena, de melancolía. Ya saben amigos, ¿qué esperan para venir a verla? Por último, el día domingo también tenemos dos eventos. En el primero, vamos a rockear al Museo Casa Grande con el grupo Tiempo Fuera. Y en el segundo, si quieres algo más relajado, vamos al concierto de flauta en Pachuca, en el Centro Cultural La Garza. Antes de que se me olvide, también tenemos entradas para la Copa Notiauto México, que será el próximo sábado 7 de marzo, en el Autódromo Moisés Solana de Epazoyucan. Para obtener tus boletos, solo comparte este video y ven a nuestras instalaciones del Independiente de Hidalgo. ¿Qué creen? Nuestros amigos de Ánima Sola nos acaban de regalar cortesías. Y si tú quieres llevarte alguna, solo escríbenos a alguna de nuestras redes sociales para conocer la dinámica. Mi nombre es Eric Bacavadillo y me despido. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web, elindependientedehidalgo.com.mx, o bien consulta nuestra edición impresa. ¡Gracias!